Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que vive el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Marta, yo te digo Me tienes en tus manos Mucho, cuidado Mucho, cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Ten, mucho cuidado Lo quiero todo de ti Tu labio, tu cariño Lo prohibido Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos La herida de un hombre No es una novedad La gente juzgará Cruzando opiniones Empieza otro día Un par de kilómetros más Sin horizonte Sin nadie que le importe Dejando mis sueños En el cuarto de cualquier motel Con la cara cubierta Con la vida revuelta Marcaste en mi vida Dejándome olvidada Dejándome olvidada Dejándome olvidada Sacrificio absurdo Y cómo recordarte ahora No soy una señora De una costa No pinta Chávez en mi vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinita Oh no Oh no Yo creía en tus sentimientos Y vivía solo para ti Preferiste seguir al viento Sin pensar en mí Y qué tristeza sentía Me usaste como un maniquí De una horrible aventura Una historia absurda Dejé de ser tuya Fui de otro como fui de ti Y olvidé cómo amarte No quiero recordarte No quiero recordarte ahora No soy una señora De una costa Inclachable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinita No soy una señora De una costa Inclachable en la vida Oh no No soy una señora De una costa Inclachable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinita No soy una señora De una costa Inclachable en la vida Oh no Oh no Oh no Oh no Aquí estoy yo Para hacerte Reír una vez más Confía en mí Deja tus miedos atrás Y ya verás Aquí estoy yo Con un beso Quemándome en los labios Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame entrar Te pido al sol Que una estrella azul Viaje hasta ti Y te enamore en su luz Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas Yo te cuidaré Solo acérdame Aquí estoy yo Aquí estoy yo Para darte Mi fuerza Y mi aliento Y ayudarte a pintar Mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo El que despierte en ti Un nuevo sentimiento Y te enseña a creer A entregarte otra vez Sin medir Los abrazos que te Le pido a Dios Un toque de inspiración Para decir Lo que tú esperas Oír de mí Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas Yo te cuidaré Solo acérdame Dame tus alas Las voy a curar Y de mi hermano Te invito a volar Y de mi hermano Aquí estoy yo Aquí estoy yo Llenando tu falta de amor Llenando tu falta de amor Llenando el paso al dolor Llenando el paso al dolor Llenando el paso al dolor Siempre te amo Que me dice que me quiere Que vivir sin mí no puede Que lo agobian los momentos En que no estoy junto a él Que siempre me había esperado Que era quien había soñado La que su mamá quería Pa' que fuera su mujer Ay En que mis ojos son estrellas Que mi risa es la más bella Que todos mis atributos Son perfectos para él Que si fuera un retratista Que si fuera un buen artista Yo sería su Mona Lisa Y hasta un tango de Gardea Y eso no lo trajo yo Quiero que tú sepas Que tú no eres para mí Que tú no eres para mí Siempre es un perro No hice caso Que ni se te ocurra Aparecer por aquí Aparecer por aquí Con tus enredos Y huecos baratos Quiero que tú sepas Que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Siempre estuve pero no hice caso Que ni se me ocurra estar de nuevo Junto a ti Estar de nuevo Junto a ti Mi corazón no aguanta más fracasos Que me promete la luna Que yo soy como ninguna Que aparezca una doncella Rosas que hay que proteger Que sus vicios ha dejado Que su sueldo le ha aumentado Que me promete la vida Que yo siento merecer Y eso no lo trajo yo Quiero que tú sepas Que tú no eres para mí Que tú no eres para mí Siempre es un perro No hice caso Que ni se te ocurra Aparecer por aquí Aparecer por aquí Con tus enredos Y huecos baratos Quiero que tú sepas Que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Siempre es un perro No hice caso Que ni se me ocurra estar de nuevo Junto a ti Estar de nuevo Junto a ti Mi corazón no aguanta más fracasos Tú y yo Que tanto me decían Que no me convenías Que eras mi destrucción Y siempre yo Tratando de dejarte Tu día ya llegó Tu día ya llegó Quiero que tú sepas Que tú no eres para mí Que tú no eres para mí Siempre es un perro No hice caso Que ni se te ocurra Aparecer por aquí Aparecer por aquí Con tus enredos Y cuentos baratos Quiero que tú sepas Que yo no soy para ti Que yo no soy para ti Siempre es un perro No hice caso Que ni se me ocurra Estar de nuevo Junto a ti Estar de nuevo Junto a ti Mi corazón no aguanta más fracasos El tiempo nos desconoció Nos apagó el corazón Donde escondió todo ese amor No entiendo Oh no El sol deseó mi respiración Se me escapó dentro de tu voz Ya no avanza el reloj No puedo Oh no Después de todas las estrellas Con que te abrigué Esa noche blanca y serena Que se fue entre tu piel Tal vez A donde fue Se te olvidó Que yo sin ti No puedo respirar Se te olvidó Que el cielo Cae acá Yo si no he estado Se te olvidó Que siento en mi interior Un eco que no puedo hablar Se te olvidó Que si me dejas Ya no puedo andar Se te olvidó Que yo sin ti Ya no quiero más Se te olvidó Que ahora Sin tu amor Mi vida Se empezó a apagar Se te olvidó Decirme Cómo te podré olvidar Aunque me traje el dolor Y trate de esconder mi amor Aunque me hagas fuerte hoy Te extraño Oh no Me quedo ciego Se escapó el color Ya no me toca ahora más el sol Cada latido dice aún Te amo Oh no Después de todas las estrellas Con que te abrigué Esa noche blanca y serena Que se fue entre tu piel Tal vez ¿A dónde fue? Oh 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 Se te olvidó Que yo sin ti No puedo respirar Se te olvidó Que el cielo Cae acá Yo si no he estado Se te olvidó Que siento en mi interior Un momento Que no puedo hablar Se te olvidó Que si me dejas Ya no puedo andar Se te olvidó Que yo sin ti Ya no quiero más Se te olvidó Que ahora Sin tu amor Mi vida se empezó A apagar Se te olvidó Decirme Cómo te podré Si te olvidó Cómo te perdé ¡Gracias! ¿Por qué será? Si no lo tienes No se quiere ¿Por qué será? Cuando lo tienes Ya no quiere El mundo no entiende de amores Ya estoy tan cansada de esperar Si duermo despierto para bailar Y tú no te decides por ninguna de las dos Y tú no te decides por ninguna de las dos ¿Por qué será? Si estoy tus ojos ande viajes ¿Por qué será? No estoy miedo por todas partes El mundo no entiende de amores Y a tu madre seguiré escuchando la misma historia en el teléfono Si duermes, despiertas para pensar Y tú no te decides por ninguna de las dos Y tú no te decides por ninguna de las dos Y tú no te decides por ninguna de las dos Y tú no te decides por ninguna de las dos Ella es bonita Ella es bonita Aunque tiene mal amor, aunque no te quiere a mí Ella es bonita Aunque no te deje ir, aunque no te quiere a mí Ella es bonita Aunque no te deje ir, aunque no te quiere a mí Ella es bonita Soledad La única que viene cuando todos se van La única con la que puedo llorar Que no me hace ni un reproche Deja que me desahogue Soledad Sé que por un tiempo me alejé de ti Y rompí la promesa para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando por haberlo amado tanto Ve y búscalo en donde lo encuentres Y arrebátalo de entre la gente Llévatelo de la mano Y enciérrense en su cuarto Súbelo, bájalo, ámalo Y si él quiere, despétasalo Y haz lo que sienta esto Que me tiene a mí aquí sin aliento Soledad 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 Hazme un favor Yo te lo ruego Haz que él sienta lo que siento Soledad 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 Hazme un favor Yo te lo imploro Y que él sepa que lo adoro Soledad 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 Vestidad de noche o de claridad Me dices al oído Que él no volverá No me das ningún consuelo Pero hablas con la verdad Sí Ámalo como a ninguno Que no quieras saber más del mundo Que no reconozca familia Que no conciba sin ti la vida Que por un beso el aguante te es precioso Y que sueñe envuelto en desvelos Que sean su alegría tus migajas De rodillas llorándote gracias Y entonces Solo entonces Que sepa Que lo sepa Que es por mí Que te tiene Que es por mí Que te siente Soledad 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 Dame el favor Yo te lo imploro Y que él sepa Que lo adoro Soledad 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 Sigue ahí, ahí hay, a que te pego yo, a que te pego yo, ponlo ahí, a que te pego yo, a que te pego yo, a que te pego yo, a que te pego yo. Sigue el juego. Ve sigo, ve sigo, espe sigo de aquí en la zona, ve sigo, espe sigo, espe sigo juguetona, ve sigo, ve sigo. El ritmo no perdona, que no perdona, que no perdona. Ponle más y que azote la batería Ritmo bestial que te pone bien a tía Suena el timbal, raca, ca, 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 can, can Cuerpo chancornando rapa, pam, pam, pam Pama la alma, porque está prendida la azotea Juega la jicotea, pa' que suelta, gogotea El fuego del Caribe, no hay que lo esquive El mundo es pero el reggaetón se vive, no pa' Prende, 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 prende ese man Prende, 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 prende Prende, 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 prende ese man Prende, 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 prende Échale pique, échale pique Doctor Tani tiene la cura si tú quieres que te medique, man Échale pique, échale pique Hasta abajo, pues ya me vi, este sencillo no me complique Persígalo, persígalo, persígalo aquí en la zona Persígalo, persígalo, persígalo juguetona Persígalo, persígalo que el ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona Tengo 24-7, respiro Esto me lo vivo y de la calle me inspiro Seguimos peleando, en la cima vacilando Legítimo hecho, por eso de fecha no expiro Las nenas en el mundo están moviendo Seos de la NASA me llamaron reportándose Que hay un ritmo pegajoso, súper contagioso Que pone a la cata a suertallar a un perro rabioso Prende, 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 prende ese man Prende, 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 prende ese man Prende, 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 prende Persígalo, persígalo, persígalo aquí en la zona Persígalo, persígalo, persígalo juguetona Persígalo, persígalo, es que el ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona Persígalo, persígalo, persígalo aquí en la zona Persígalo, persígalo, persígalo juguetona Persígalo, persígalo, es que el ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona Óyeme, yo soy más tigre que woods DaddyYankie.com Mundial Daddy ¿Qué es lo que? The Big Boss Oye, musicólogos, estamos y aceleramos Baja la velocidad Menz Oye, los de la NASA Vamos pa' la rumba, vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba En Máximo Liden DaddyYankie.com ¿Quieres gobernar mi corazón? Mi silencio y mi respiración Piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti Te lo aviso, no funciona así Mientes y te crees tan especial Sueños que me vuelves de cristal Corre más deprisa A kilómetros de aquí Hoy decir adiós me toca a mí Sabes Que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira Que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión Cambia de estrategia Por favor Que no me llevo bien con el dolor Creo en la energía que se mueve en espiral Y vivir en guerra me hace mal Sabes Sabes Que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira Que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión Como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión En este duelo de piel contra piel Giro la suerte y te toca perder Que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira Mira Que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión Sabes Que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas Hoy pagas Por cada error La 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 Entre tanta gente vas perdiendo la ilusión Imágenes borrosas confundiendo la razón Yo sabré guiarte a esa nueva dirección Porque sé cómo te sientes, mi miedo es un ladrón En un mundo que no entiende cómo se mueve el amor Lentamente sentirás en ti simplemente lo mejor de mí Eres diferente porque escondes tu pasión No te has dado cuenta pero sufres como yo Llevas en la sangre una dulce tentación No podrás curarte desvistando al corazón Lentamente sentirás en ti simplemente lo mejor de mí La, 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 la Porque es mi amor obviven, mi miedo es un ladrón Lentamente Sentirás en ti Simplemente No mejor Than me La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ahora ya no me quedan más dudas de que tu amor Ya se me terminó, duele pero acabó Es difícil pero no imposible asimilar Que en verdad te perdí y ahora te veo partir Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé A quien tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay Personas como tú, a quien la llega Te prometo no vuelvo a llorar, sé lo felices que están Y cuide lo que yo soñé, siempre quise para mí Y al corazón a vencer Sé lo triste que puedo llegar a estar porque Al menos lo intenté, pero yo no gané La persona que tiene el acceso a tu corazón Mira que bendición, pude haber sido yo Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé Yo sé A quien tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay Personas como tú, a quien la queda Te prometo no vuelvo a llorar, sé lo felices que están Y cuide lo que yo soñé, siempre quise para mí Si tuviera una oportunidad, me cambiaría al final a todo Pero no podría porque La verdad me da gusto que estás conmigo en la eternidad Que entiendo No eres para mí, te pecaré siempre Que pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé A quien tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay Personas como tú, a quien la queda Te prometo no vuelvo a llorar, sé lo felices que están Y cuide lo que yo soñé, siempre quise para mí Si tuviera una oportunidad, me cambiaría al final a todo Pero no podría porque La verdad me da gusto que estás conmigo en la eternidad Que entiendo No eres para mí, te pecaré siempre Mi corazón a vencer Quizás bastaba respirar Solo respirar Solo respirar Muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás ¿Ahora dónde estás? Porque yo no Puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte Y preguntar Si Te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero Hablarte Ahora 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 Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndola salir Son todas para ti Una por una aquí La sientes ya Besan Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que Corríamos al viento Quiero soñar Que puedo Hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Ya Mil cosas Que Contarte Di frente a mí Mil cosas Que me arrastran junto a ti Quizás bastaba respirar Solo respirar Solo respirar Muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No Es más Este sistema Están Poder By Si Y No Es más Todas Todas Son Muchas ¿Quién me ha querido una diosa alecántropa? En el actor de una noche romántica Mis aullidos son el llamado Yo quiero un lobo domesticado De fin he encontrado un remedio infalible que borre del todo la culpa No pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre voraz y tus penas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos Una lobo en el armario Tiene ganas de salir Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Tengo tacones de aguja magnética para dejar la manada frenética La luna llena como una fruta da consejos y los escucha Llevo conmigo un radar especial para localizar solteros Si acaso me muerto en aprietos también llevo el número de los bomberos Ni tipos muy lindos ni vivos ni niños ricos yo sé lo que quiero Llevarla muy bien y portarme muy mal en las brazos del buen caballero Una lobo en el armario Tiene ganas de salir Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Antes un plazo y la una la loba en celos saluda la luna Tuda se dar por la calle o entrar en un bar a probar fortuna Ya está sentada en su mesa y pone la mira en su próxima presa Pobre del desprevenido que nos esperaba una vez Si, si no, ya, ay, na, ya Si, si no, ya, ay, na, ya Esa logra especial Mira la... Deja que se coma el barrio Antes de irteando a mí Toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca, 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 toca Tú estás coqueta, yo estoy coqueto Tú y yo hacemos un buen dueto Tú eres una loca y yo soy un demente Contigo me quedo hasta que se me caigan los dientes Te tengo una propuesta sencilla Vamos a mezclarnos como pan con mantequilla Como refrito con guacamole Bien mezclado como arroz con frijoles Nosotros nacimos con las piernas sueltas Vámonos pa' atrás pa' los años 80 Pa' cuando Madonna era virgen Y John Travolta en el piso daba vueltas Un mundo de colores fluorescentes Sin preocupaciones en la mente Yo lo que quiero es un besito tuyo caliente Pa' que se desaparezca la gente Hold me, oh, 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 oh Touch me, oh, break the circuitry Hold me, oh, 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 oh Touch me, oh, oh, break the circuitry Por ti yo hago lo que sea Peleo contra 300 ninjas en Corea Por ti pesco 500 delfines Y cruzo la cordillera de los Andes en patines Wait for a minute what you're thinking that you started You're the type of guy that leaves the broken hearted If you think that you're ready for a dime like this Split that clever rhyme on the next remix Yo no entiendo lo que estás diciendo Yo espero que no me estés maldiciendo Si tú me dejas y me das permiso Podemos tener hasta trillizos Te quiero hacer volar como Peter Pan Por encima del viejo San Juan Después te recito 30 serenatas Bajo la luz de la luna al lado de una fogata Hold me, hold me, touch me Oh, break the circuitry Hold me, hold me, touch me Oh, break the circuitry Yo te traigo música con electromagnetos Para que muevas todo el esqueleto Música hecha con buena onda Para que brinques como popcorn de microondas Yo lo que quiero es que pierdan el control Que fumen y mezclen pepas con alcohol Todo el mundo salvaje Welcome to the jungle Let's get ready to rumble Break the cold, free the hole Within the circuitry of my soul I can't wait for you to grow Into the man you'll be when you're old Aha, you think I'm cold But I'm just letting you know You can't mess with a woman who's bold It's now or never before I explode Homosexuales, lesbianas, bisexuales Especialistas, pedófilos, heterosexuales Bailando el electromovimiento Para bailar esto no tienes que tener talento Todo el mundo con el paso del robot Todo el mundo con el paso del robot Todo el mundo con el paso del robot Todo el mundo en la disco bailando To bela el mundo en la disco crystal Sobre el mundo en la disco Iscribete al canal ¡Eres este insegura! It's visible en la disco Vamos a irungj questão Como contractor Desarmar esto no hace Sexual Se're De la A La Caigo en esta guerra perdida, con el alma malherida, llueve y tu recuerdo parece una calle sin salida. Me quedé, con tantas cicatrices, rotas sin ti, sin alas ni raíces, inevitable. Inevitable, muero de amor, que lugar tan común, irremediable. Crece la noche, se fue nuestro sur, por algún traga luz. Cruzo un universo vacío, sin tus brazos, que eran míos. Solo me dejaste silencios, de arcoiris, desteñidos. Sobran ya, mis sueños imposibles, solo serán historias invisibles. Inevitables, muero de amor, que lugar tan común. Irremediables, desde la noche, se fue nuestro sur, por algún traga luz. Otra estrella, que se apaga, otro paso de la soledad. Inevitables, muero de amor, que lugar tan común. Irremediables, crece la noche, se fue nuestro sur, por algún traga luz. Hoy, con el dolor Llega el fantasma de tu voz Diciéndome Ya no llores amor Soy un eslavo ¿Quién se ha perdido entre tú y yo? Por favor Solo llévate el silencio que quedó Fui, vuelvo por ti Hoy solo quedan las cenizas Los restos de mí Fui, todo y sin ti Desaparezco poco a poco Y me perdí Dentro de mí Fue frío el adiós La despedida de los dos Por favor Solo llévate el silencio que quedó Fui, fuego por ti Hoy solo quedan las cenizas Los restos de mí Fui, todo y sin ti Desaparezco poco a poco Y me perdí A tu lado fui, a tu lado fui Tan fuerte Nunca imaginé perderte No, 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 no Fui, fuego por ti Fui, fuego por ti Hoy solo quedan las cenizas Los restos de mí, fui todo y sin ti Desaparezco poco a poco y me perdí Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Tú, que pierdes el control Hablando en alta voz Y eres mi corazón Y yo, tratando de escuchar No me puedo explicar Qué extraña sensación Tú, no me quieres entender Y me mandas a callar diciéndome No me debo sorprender Porque si es la realidad del buen Nuestro amor y yo No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer Tú, que perdiste el control Te dejaste llevar Por la inseguridad Y yo, que te he visto crecer Me puedo imaginar Que todo cambiará Hoy, aunque todo sigue igual Y me mandas a callar Diciéndome Que tienes que dominar O ser el final Y yo, no puedo así No tengo armas No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer No tengo armas En cuerpo y alma Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo me importa amarte Amarte En cuerpo y alma Como era ayer 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 La mente maestra La mente maestra Hace rato que tu mirada me anda diciendo que Te encantaría pasar una noche llena de La mente Ella sabe Hace rato que te ando velando ¿Quiénes son? Mi cuerpo rozándome Necesitándome 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 Tau León Necesitándome 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 Son las hojas que escribí allí El lenguaje que quedó en tu piel Fue la tinta a toda intención De dejarte lo que soy Poco a poco ganó mi ocio Cuando veo ya no estás y me quedé hasta el final Y me creí tan especial Que ingenua mi torpesa Y me sentí tan esencial Que ingenua mi vergüenza Me olvidaste por mi parte Que me dio creer Me encanta escucharte hablar Qué elegancia hacerte sentir mal Solo quiero que quisieras hoy Demostrarte lo que soy Y poco a poco ganó mi odio No quisiste algo más Y me quedé hasta el final Y me creí tan especial Que ingenua mi torpesa Y me sentí tan esencial Que ingenua mi vergüenza Me olvidaste por mi parte Que me dio creer Y me quedé hasta el final Y me quedé hasta el final Y me quedé hasta el final Gracias por ver el video 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 Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Amándote Esperándome tranquila Sin record y sin medida Recuérdame 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 Amándote Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Recuérdame Que mi alma Que mi alma fue tatuada En tu piel Recuérdame Recuérdame Grupo D-D-D D-O Disney Arca Que ya es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas Mi mente La cima de un beso en un brinco suicida, su fuente de energía cautiva a mis sensores, pues no hay quien la controle cuando baila incendia. Tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores. Salga la disco a bailar una diva virtual, chequea como se vendía. Tiene algo de robot en su táctica, me agotó la batería, su técnica, su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer piónica. Te encendía, con la sangre ahí prendía, hoy no quiere ver la luz del día, no trajo brujo en esta noche anda perdía. Su sitio más seductivo calentándose, viste que su frecuencia está sintiéndose, su fluido corporal está portándose, robótica en la pista está luciéndose. Salga la disco a bailar una diva virtual, chequea como se venea. Tiene algo de robot en su táctica, me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer piónica. Tiene algo de robot en su táctica, me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer piónica. Se que como se venea, ella es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve, de esto que siento. Una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida. Su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle cuando baila encendía. Tiene dentro esa chispa que quema transistores, y bebe de un elixir que enciende sus motores. Se llama el disco bailar, una diva virtual, chequea como se venea. Sencillo. Chequea como se venea. Chequea como se venea. D, 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 D. Sencillo. Estamos trabajando por encima de sus expectativas. De eso se trata. Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Y sé que a mi puerta ha llamado el amor Y es que lo nuestro no tiene solución Y sí, ya lo veía venir Y sé que la culpa no es tuya, es de los dos Pero hay un bloque de hielo entre tú y yo Sí, ya lo veía venir No es que sea mala onda, pero te lo voy a decir De alguien enamorado y con más fuerza que de ti Ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir Sí, y me bastó solo una noche Para besarnos en el coche Sí, y no me acordé de ti Sí, te juro no quería hacerlo Pero al final te puse el cuerno Sí, ya lo veía venir Y sé que me he portado muy mal y me encantó Ya no me llames lo nuestro, se acabó Sí, es el amor juvenil Sé que no nos causa terror y decepción A mí me encanta sentir el descontrol Sí, sí, es el amor juvenil Regrésame las fotos y los discos de moderato Sé que vas a decir que soy de lo peor y que soy un asco Sí, ya lo veía venir Ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir Sí, y me bastó solo una noche Para besarnos en el coche Sí, y no me acordé de ti Sí, te juro no quería hacerlo Pero al final te puse el cuerno Sí, ya lo veía venir Sabes lo nuestro, me iba bien No lo hagas difícil Dame un beso y dime adiós Pues si lo pienso de estas veces me arrepiento así soy yo Sí, ya lo veía venir Y me bastó solo una noche Para besarnos en el coche Sí, 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 sí Y no me acordé de ti Te juro no quería hacerlo Pero al final te puse el cuerno Sí, ya lo veía venir Ya lo veía venir Ya lo veía venir Sí, ya lo veía venir Transfusión de magia pura para el corazón Un rímel de miel Para corregir la tristeza Tatu mental Para marcarse la imaginación Tragos de luz Para alegrarse la vida Televisión Para borrarse de la transmisión Revolverse el sexual Para la ruleta rusa Y no sé tú Y no sé si lo veía venir Nada que no pueda hacer Algo que te alivie Algo que me cure Tragos de luz Tragos de luz Y no sé si lo veía venir Y no sé tú Nada que no sé si lo veía venir Nada que no pueda hacer Algo que te alivie Algo que me cure Algo que te alivie 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 Que no pueda amar, que no pueda soñar Que no pueda ser, que no pueda amar, que no pueda soñar Tengo aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos Mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la deshicimos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana Tengo en uno de mis rizos el ritmo del tango que siempre bailabas Tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos Que corto fue el amor y que largo el olvido Seré tu luz, seré un disfraz, una farola que se encierne al pasar Cualquier mariposa, la estrella polar, que viene sola y muy solita se va Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar Seré inmortal porque yo soy tu destino Yo tengo aquí bajo mi alma a tu fotografía frente a Santa Clara Hice más que mil palabras y yo le contesto que también te amaba Yo tengo aberta la ventana porque así se escapa el tiempo sin verte Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos Que corto fue el amor y que largo el olvido Seré tu luz, seré un disfraz, una farola que se encierne al pasar Cualquier mariposa, la estrella polar, que viene sola y muy solita se va Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar Seré inmortal Seré ese lunar que adorne tu piel, una paloma cerca de donde estés Un golpe de suerte, el café de las tres Alguna mirada que te haga enloquecer Seré la voz que avise del tren Un presentimiento de que todo irá bien Seré inmortal Oh oh Seré inmortal Oh 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 Seré inmortal Porque yo soy tu destino Oh 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 Seré inmortal Oh 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 Seré inmortal Oh 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 No, no... No 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 Yo no sé si tu' no sé' si yo seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé, no sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer, algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí Esta vida es igual que a un libro, cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar, esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, no, no sé Yo no sé mañana, esta vida es una ruleta que gira sin parar Yo no sé mañana, yo no sé si tú, yo no sé si yo, cómo será el final Yo no sé mañana, puede ser peor o puede ser mejor Yo no sé mañana, deja que el corazón decida vida mía lo que sentimos Yo no sé si tú, 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 yo no sé si tú Hay que vivirlos, hay que vivirlos Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si será